Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 89. Hoy vamos a conocer un poco mejor a la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada. Se trata de una mujer muy especial porque sus creaciones son realmente atrevidas. Te animo a buscar su nombre en internet para que puedas comprobar el tipo de ropa que diseña. Yo lo he hecho mientras preparaba este programa y gracias a esa búsqueda he descubierto que la cantante Miley Cyrus ha utilizado diseños de Agatha Ruiz de la Prada en varias ocasiones. Lo que todavía no hace Miley Cyrus es hablar español. He visto algún vídeo en el que se atreve a pronunciar alguna palabra, pero sería muy bonito que una mujer tan famosa como ella fuera capaz de comunicarse en un idioma que no es el suyo. Así que desde aquí le recomiendo que se ponga en contacto con mi amigo Iñaki para aprender en la escuela de español 15TC. Por ejemplo, el actor Will Smith se esfuerza por hablar español cada vez que viene a mi país y lo hace bastante bien. Se atreve incluso en las entrevistas de televisión y eso hace que sus fans españoles le quieran todavía más. Bueno, te estaba hablando de 15TC, el sitio ideal para que tu español dé el salto definitivo que llevas deseando durante mucho tiempo. Y es que cuando alcanzamos un nivel más o menos alto en un idioma, luego resulta difícil seguir mejorando. A mí me pasa con el inglés, por eso intento practicar mucho a través de Skype. Y tú también puedes hacerlo con el español porque 15TC ofrece un servicio muy completo de clases online, siempre adaptadas a las necesidades de cada persona. Pero esta época del año es perfecta para dar un paso más y viajar hasta la ciudad de León, porque allí vas a recibir clases presenciales por la mañana y a continuación vas a poner en práctica todo lo aprendido haciendo excursiones, visitando museos y disfrutando de la comida española. Entra en la página web de la escuela y descubre todas las posibilidades 3w.15tc.es. Y para cualquier duda, ponte en contacto con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba 15tc.es. Quiero empezar esta breve sección dando las gracias a las personas que se han convertido en mecenas a través de Patreon. Son las siguientes. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y hablando de Patreon, hace algunas semanas recibí un correo de un oyente que se llama Greg. En ese mensaje me decía algo en lo que lleva toda la razón. Te lo voy a leer. Hola Felipe, te he oído decir algunas veces que estás un poco sorprendido de la baja cantidad de oyentes que se han convertido en suscriptores. Quería decirte las razones por las que yo no he pagado los 3 dólares. Primero y lo más importante, creo que no hemos oído ningún ejemplo de los podcasts extras. Si tú compartieras tan solo uno o dos podcasts premium para que nosotros pudiéramos comprobar el contenido, estaría más dispuesto a pagar. Creo que la situación sería la misma para otras personas. Pues es verdad Greg, tendría que haberlo hecho. Así que ha llegado el momento de reparar ese error. Con permiso de las personas que ya son mecenas, al final de este podcast vas a poder escuchar un episodio extra. Espero que de esa forma otros oyentes se conviertan en fans a través de Patreon. Vamos ya con la protagonista de hoy. Agatha Ruiz de la Prada nació en Madrid el 22 de julio de 1960. Así que mañana mismo va a cumplir 59 años. Se crió en una familia de la aristocracia, la clase social formada por personas que tienen títulos nobiliarios como el de marqués, conde o varón, por ejemplo. En su caso, Agatha Ruiz de la Prada posee los títulos de marquesa y de varonesa, algo que por cierto yo no sabía antes de empezar a preparar este episodio. Estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona y después, cuando tenía 20 años, trabajó como ayudante en un estudio de Madrid. Pero muy pronto se independizó para crear una línea de ropa muy personal a la que puso su propio nombre, Agatha Ruiz de la Prada. Los elementos más característicos de sus diseños son los colores vivos, así como el uso de corazones, de estrellas y de flores. Con el paso del tiempo, Agatha ha ido diversificando su gama de productos y ahora mismo su marca también aparece en zapatos, en perfumes, en muebles, en relojes y en muchas otras cosas más. En cuanto a premios, Agatha Ruiz de la Prada ha obtenido galardones tan importantes como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Nacional de Diseño de Moda. Con respecto a su vida personal, durante 30 años estuvo unida sentimentalmente a uno de los periodistas españoles más famosos, Pedro J. Ramírez, que ha sido director de varios periódicos aquí en mi país. Ahora está al frente de un diario digital que se llama, curiosamente, El Español. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista realizada por la organización cultural Alabadas, que trabaja para la igualdad de género, para la igualdad entre hombres y mujeres. Y, por supuesto, Agatha Ruiz de la Prada habla de su experiencia personal. Primero cuenta lo que vivió en su propia casa cuando era una niña. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona, que se casa con un arquitecto de Madrid. Ella siempre se sintió un poco, porque se lo dijeron sus padres y por ella, digamos, superior a mi padre. O sea, pues, digamos, superior socialmente. No es que mi padre fuera... Mi padre era un arquitecto buenísimo y... Pero no era la pera limonera como eran los mis abuelos de Barcelona. Entonces, nunca... Mi madre nunca se sometió a mi padre. De hecho, se llevaron fatal desde el primer día, porque nunca jamás mi madre se sometió a mi padre. Por tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Entonces, yo toda la vida decidí, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente. Entonces, yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han mandado una serie de cosas, pero, una tontería, no me han dado dinero, digamos. Entonces, nunca le he pedido a un tío dinero para... Por lo tanto, es que tampoco en ese sentido no he notado ninguna diferencia, ¿no? Sé de mujeres que se iboncian, se quedan sin un duro, les putean muchísimo con el dinero y tal y a mí. La verdad que no me han puteado con eso y gracias a Dios, y bueno, yo ya más o menos tenía lo mío y... Tienes que ser independiente económicamente. La mujer que no... O sea, de verdad venderse por un par de zapatos y por un bolso de Gucci no merece la pena. Eso desde luego que no merece la pena. Como has podido comprobar, Agatha Ruiz de la Prada suele omitir o silenciar la de en el participio de los verbos. Por ejemplo, en vez de pronunciar trabajado, ella dice trabajao. O en lugar de divorciado, dice divorciado. La verdad es que no es normal que una persona de su posición social hable de esta forma tan coloquial o tan relajada, pero bueno, quizá es su manera de mostrarse como una persona normal de la calle. Es cierto que durante los últimos años la omisión de la D en los participios se ha hecho más común. Antes era una característica que se escuchaba sobre todo en el sur de España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero ahora se ha extendido a otros lugares y es propia del habla vulgar y de las clases sociales más bajas. Yo te aconsejo que no lo hagas. Siempre hay que intentar hablar de la mejor forma posible. Y ahora empezamos a analizar ya las palabras de Agatha Ruiz de la Prada. En el primer fragmento dice cómo fueron sus primeros años de vida. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona que se casa con un arquitecto de Madrid. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona que se casa con un arquitecto de Madrid. Así que la infancia de Agatha Ruiz de la Prada fue atípica, no muy normal, no como la del resto de sus amigas. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque su madre era una niña bien de Barcelona. Esta expresión no había salido hasta ahora en el podcast y la verdad es que se usa bastante en España. Ser una niña o un niño bien es ser de una familia rica, de una familia con mucho dinero. La madre de Agatha pertenecía a una familia aristocrática de Barcelona y por si fuera poco se casó con un arquitecto de Madrid. En aquella época los arquitectos también ganaban mucho dinero porque no había tantos como ahora. Así que Agatha Ruiz de la Prada creció en el seno de una familia con muchos recursos económicos. En el segundo fragmento se centra en la figura de su madre. Ella siempre se sintió un poco, porque se lo dijeron sus padres y por ella, digamos superior a mi padre. La madre de Agatha siempre pensó que era más importante que su marido porque venía de una familia con títulos nobiliarios. Lo sigue explicando en el tercer fragmento. O sea, pues digamos superior socialmente. No es que mi padre fuera un arquitecto buenísimo, pero no era la pera limonera como eran mis abuelos de Barcelona. O sea, digamos superior socialmente. No es que mi padre fuera... pero mi padre era un arquitecto buenísimo y... pero no era la pera limonera como eran mis abuelos de Barcelona. Entonces la madre de Agatha pensaba que su posición social era superior a la de su marido, aunque éste era un buen arquitecto. Sin embargo, no era la pera limonera como sus abuelos de Barcelona, es decir, como los padres de su madre. Y aquí llegamos a lo que realmente importa, a la expresión ser la pera limonera, que significa ser lo máximo que se pueda imaginar, ser estupendo, ser maravilloso. También se puede decir ser la pera o ser la repera. Por ejemplo, este podcast es la pera limonera. Este podcast es maravilloso. ¿Es verdad o no? Bueno, vamos mejor con el cuarto fragmento. Entonces, nunca... mi madre nunca se sometió a mi padre. De hecho, se llevaron fatal desde el primer día porque nunca jamás mi madre se sometió a mi padre. Por lo tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Entonces, nunca... mi madre nunca se sometió a mi padre. De hecho, se llevaron fatal desde el primer día porque nunca jamás mi madre se sometió a mi padre. Por tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Aquí la clave está en el verbo someterse, que significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Dicho con otras palabras, someterse es hacer siempre lo que quiere otra persona, no tener iniciativa propia. Hace muchos años, lo habitual era que la mujer estuviera sometida al hombre, incluso por ley. Aquí en España, por ejemplo, durante la dictadura de Franco, las mujeres no podían abrir una cuenta en el banco sin el permiso de sus maridos. Y esa fue la época que le tocó vivir a la madre de Agatha. Sin embargo, ella nunca se sometió a su marido. Por eso, se llevaron fatal. Por eso, su relación nunca fue buena. Vamos con el quinto fragmento. Mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Bueno, ella pronuncia trabajado, pero es trabajado. Bien, en esta oración condicional, Agatha Ruiz de la Prada ha optado por usar dos veces el pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubiera trabajado y hubiera sido. Gramaticalmente es correcto. De todas formas, suena mejor usar el condicional compuesto en la segunda parte. Si mi madre hubiera trabajado, su vida habría sido infinitamente más feliz. Por tanto, en las oraciones condicionales, después de sí, pluscuamperfecto de subjuntivo. Si hubiera tenido dinero. Y después de la coma, condicional compuesto. Me habría comprado un coche. Si hubiera tenido dinero, me habría comprado un coche. Estamos ya en el sexto fragmento. Entonces, yo toda la vida decía, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente. Entonces, yo toda la vida decía, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente. Bueno, está todo bastante claro. Como Agatha había comprobado que su madre no era feliz porque no había trabajado nunca, ella se propuso ser independiente desde el primer día. Y para ser independiente hay que trabajar, hay que ganar dinero. Si una persona depende del dinero de otra, aunque sea su marido o su mujer, siempre puede surgir algún problema. Lo ideal es que cada uno tenga su trabajo. En el séptimo fragmento explica lo que le sucedió a ella. Entonces, yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han dado una serie de cosas, pero una tontería, no me han dado dinero, digamos. Entonces, yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han dado una serie de cosas, pero una tontería, no me han dado dinero, digamos. Aquí, una vez más, omite la D en el participio trabajado. Bien, cuando Agatha Ruiz de la Parada decidió separarse de su marido, repartieron las cosas que tenían en común. Podían ser viviendas, coches u otro tipo de cosas. Ella no las especifica. Lo que sí deja claro es que no recibió dinero, entre otras cosas porque no lo necesitaba. Ella tenía su propio dinero gracias al trabajo que lleva desarrollando durante muchos años. Y de eso habla en el octavo fragmento. Entonces, nunca le he pedido a un tío dinero para... Por lo tanto, es que tampoco en ese sentido no he notado ninguna diferencia, ¿no? En el tema económico, Agatha Ruiz de la Parada no ha notado ninguna diferencia entre estar casada y estar divorciada, porque cuando estaba viviendo con su marido nunca le pedía dinero. Así que, en ese sentido, su vida sigue siendo la misma. Ella dice, nunca le he pedido dinero a un tío. Como te he dicho en otras ocasiones, un tío es una manera informal de referirse a un hombre y una tía a una mujer. En el noveno fragmento introduce otro verbo bastante vulgar. Sé de mujeres que se divorcian, se quedan sin un duro, les putean muchísimo con el dinero y tal. Y a mí, la verdad que no me han puteado con eso y gracias a Dios, y bueno, yo ya más o menos tenía lo mío. En primer lugar, quedarse sin un duro significa quedarse sin dinero, sin un euro. Es una expresión que se originó cuando la moneda española era la peseta. En esa época había una moneda de cinco pesetas a la que todo el mundo llamaba duro. Por ejemplo, cuando yo era pequeño le decía a mi madre, ¿me das un duro para comprarme un helado? Era una moneda muy utilizada. Por eso, quedarse sin un duro es quedarse sin dinero. Y luego tenemos el verbo putear, que es sinónimo de fastidiar, de molestar, de hacer la vida imposible. Si alguien te putea, es que te está fastidiando con algo. Se utiliza mucho cuando hablamos de trabajo. Mi jefe me está puteando. Mi jefe me está haciendo la vida imposible, porque me encarga las tareas o los trabajos más duros o más complicados. Es un verbo muy vulgar que yo no suelo utilizar, pero es conveniente que conozcas su significado. Agatha Ruiz de la Parada lo usa para contar que conoce a algunas mujeres divorciadas a las que sí están puteando con el tema del dinero. Entiendo que se refiere a sus exmaridos. Si cuando estaban casados ella no trabajaba, tras el divorcio puede pasarlo mal con el dinero. Pero a ella no le ha sucedido eso, porque tenía su propio dinero. Estamos ya en el décimo y último fragmento. Tienes que ser independiente económicamente. La mujer que no, o sea, de verdad, venderse por un par de zapatos y por un bolso de Gucci no merece la pena. Eso desde luego que no merece la pena. Vuelve a insistir en la importancia de no depender del dinero de nadie. Y pone un ejemplo. Dice que no merece la pena venderse por un par de zapatos y por un bolso de la marca Gucci, que es una firma de lujo italiana que vende ropa, perfumes y complementos. Es mejor renunciar a esas cosas, pero ser independiente. Me parece que todo lo que ha dicho tiene bastante sentido, ¿no crees? Bueno, vamos a repasar sus palabras una última vez para que puedas comprobar tus progresos. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona, que se casa con un arquitecto de Madrid. Ella siempre se sintió un poco, porque se lo dijeron sus padres y por ella, digamos superior a mi padre. O sea, pues, digamos superior socialmente. No es que mi padre fuera... Mi padre era un arquitecto buenísimo, pero no era la pera limonera como eran mis abuelos de Barcelona. Entonces, nunca... Mi madre nunca se sometió a mi padre. De hecho, se llevaron fatal desde el primer día, porque nunca jamás mi madre se sometió a mi padre. Por lo tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Entonces, yo toda la vida decidí, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente. Entonces, yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han dado una serie de cosas, pero, una tontería, no me han dado dinero, digamos. Entonces, nunca le he pedido a un tío dinero para... Por lo tanto, es que tampoco en ese sentido no he notado ninguna diferencia, ¿no? Sé de mujeres que se divorcian, se quedan sin un duro, les putean muchísimo con el dinero y tal, y a mí. La verdad que no me han puteado con eso y gracias a Dios, y bueno, yo ya más o menos tenía lo mío. Tienes que ser independiente económicamente. La mujer que no... O sea, de verdad, venderse por un par de zapatos y por un bolso de Gucci no merece la pena. Eso, desde luego, que no merece la pena. Espero que ahora lo hayas entendido todo perfectamente. Pero si todavía te queda alguna duda, puedes recurrir a la transcripción gratuita del podcast. Ya sabes que se encuentra a tu disposición en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es Y ahora, como te prometí al principio, te dejo con uno de los episodios exclusivos que ya han disfrutado los mecenas de iVoox y Patreon. Si te gusta, conviértete en fan tú también para que este proyecto siga vivo durante muchos años. Bienvenida o bienvenido al tercer programa de Se Habla Español Noticias. En esta ocasión vas a escuchar un suceso muy triste que ha ocurrido en Madrid y del que se ha estado hablando en los medios de comunicación durante muchos días. Se trata del suicidio de una mujer que deja dos hijos muy pequeños. No quiero adelantar ningún dato más porque mi intención es que sea un pequeño reto para ti. Lo que sí voy a hacer, como siempre, es explicarte algunas cosas necesarias para que entiendas la noticia lo mejor posible. Y en primer lugar, debes saber que Iveco Pegaso es una empresa dedicada a la fabricación de los llamados vehículos comerciales, los que se utilizan para llevar mercancías. Pueden ser furgonetas, camiones de tipo medio o de gran tamaño, y también fabrican autobuses. Pegaso se creó en España en 1946, pero luego fue comprada por la empresa italiana Iveco en 1990. Por eso, ahora se llama Iveco Pegaso. Y tiene una fábrica en la Comunidad de Madrid, concretamente en una ciudad que se llama San Fernando de Henares. Este nombre también lo vas a escuchar en la noticia de radio que he seleccionado para ti. Por tanto, hasta ahora tenemos Iveco Pegaso, la empresa que fabrica vehículos comerciales, camiones y autobuses, y por otra parte, San Fernando de Henares, el lugar donde se ubica la fábrica. En cuanto a las palabras más complicadas, empezamos por conmoción, que es un sentimiento de pena o de tristeza muy profundo. Normalmente, la conmoción está provocada por una mala noticia, por ejemplo, por una muerte o por un accidente muy grave. Es normal escuchar que el fallecimiento de una persona ha generado una gran conmoción entre sus familiares y amigos. Y para terminar con esta palabra, las personas que están sufriendo esa conmoción por la pérdida de un ser querido, decimos que están conmocionadas. Vamos con la segunda palabra. Ahora, en este caso se trata del adverbio masivamente, es decir, de forma masiva. Su significado es en gran cantidad. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, los españoles votaron masivamente al Partido Socialista. Ese partido político recibió una gran cantidad de votos y ganó las elecciones. Por tanto, algo es masivo cuando hace referencia a una gran cantidad. Otro ejemplo son las armas de destrucción masiva, que pueden ser bombas o misiles capaces de provocar la muerte de una gran cantidad de personas o la destrucción de una gran cantidad de terreno, quizá de ciudades enteras. En tercer lugar, tenemos un verbo ahorcar con H después de la primera A, que es matar a una persona colocando una cuerda alrededor de su cuello y dejándola caer desde una altura superior a la de su propio cuerpo para que no llegue con los pies al suelo. Lo hemos visto en muchas películas. A veces utilizan una silla, suben ahí a la persona, le ponen la cuerda en el cuello y después quitan la silla para que se quede ahí colgada. En la noticia que vas a escuchar, utilizan el verbo en su forma reflexiva, ahorcarse, porque se trata de un suicidio y es la propia persona la que se quita la vida. Bien, en cuarto lugar encontramos Recursos Humanos, que es el departamento de una empresa encargado de seleccionar, de contratar, de formar o de despedir a los trabajadores. Y también es el área que debe resolver los problemas que surjan entre los propios empleados. Por ejemplo, tiene que evitar cualquier tipo de mal comportamiento de unos trabajadores hacia otros. Y luego, también dentro de una empresa, tenemos a los sindicatos, que son asociaciones de empleados cuya labor consiste en defender a los trabajadores frente a la empresa y en mejorar sus condiciones económicas, profesionales y sociales. Es decir, cuando una empresa es grande, los trabajadores tienen derecho a crear un sindicato, una asociación que les represente para comunicarse con la empresa. Ese sindicato está compuesto por varias personas elegidas directamente por los trabajadores en unas elecciones. Entonces, si los empleados entienden que sus condiciones de trabajo no son buenas porque corre peligro su vida o porque no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, hablan con el sindicato y éste se encarga de comunicarle el problema a la empresa y de negociar una solución con los responsables de la empresa. Vale. Y por último tenemos la palabra delito. Imagino que ya sabes lo que significa, pero lo voy a explicar por si hay alguna persona despistada. Un delito es una acción o una actividad que va contra la ley. Por ejemplo, robar algo que no es tuyo supone un delito. Perfecto, pues hasta aquí las explicaciones. Ahora vamos a escuchar la noticia. Concéntrate, pon mucha atención y recuerda el significado de las palabras que acabamos de comentar. ¿Vale? Vamos allá. Con moción en la fábrica de Ibeco Pegaso de San Fernando de Henares por el suicidio de una trabajadora, la semana pasada sus compañeros compartieron masivamente un vídeo suyo de contenido sexual. El vídeo le llegó a su marido el viernes y ella el sábado se ahorcó con 32 años y dos hijos. En la fábrica trabajan cerca de 4.000 personas. Verónica llegó a pedir ayuda incluso a recursos humanos y a los sindicatos. Le dijeron que lo denunciara porque compartir estas imágenes es un delito. Como te decía al principio es una noticia terrible. Una mujer se quita la vida porque se entera de que sus compañeros de trabajo están compartiendo un vídeo sexual en el que aparece ella. Según hemos ido conociendo a través de la prensa, en estos momentos los investigadores manejan la siguiente teoría. Al parecer hace cinco años la mujer tuvo una relación sentimental con uno de sus compañeros y como eran novios pues ella se grabó a sí misma con el teléfono móvil y le envió ese vídeo de contenido sexual al hombre, a su compañero de trabajo. Luego esa relación se terminó y la mujer se casó con otra persona con la que ha tenido dos niños. El problema es que el vídeo volvió a aparecer hace algunas semanas en los grupos de WhatsApp de la empresa de modo que cientos de trabajadores pudieron verlo y no solo eso, el vídeo también le llegó al marido. Ahora la policía está investigando quién fue la primera persona que compartió el vídeo con otros empleados porque se trata de un delito muy grave, un delito que en esta ocasión le ha costado la vida a una mujer de 32 años porque no pudo aguantar la presión. Es una historia muy triste y que debe hacernos reflexionar a todos. Vamos a escuchar otra vez la noticia. Conmoción en la fábrica de Ibeco Pegaso de San Fernando de Henares por el suicidio de una trabajadora, la semana pasada sus compañeros compartieron masivamente un vídeo suyo de contenido sexual. El vídeo le llegó a su marido el viernes y ella el sábado se ahorcó con 32 años y dos hijos. En la fábrica trabajan cerca de 4.000 personas. Verónica llegó a pedir ayuda incluso a recursos humanos y a los sindicatos le dijeron que lo denunciara porque compartir estas imágenes es un delito. esta vez no ha sido nada agradable preparar este podcast. Todo lo contrario, me ha costado mucho hacerlo porque se trata de una historia muy dolorosa. Ojalá no vuelva a ocurrir nunca más. Ojalá nadie vuelva a difundir imágenes privadas de otra persona. A veces no somos conscientes del daño que pueden llegar a provocar. En fin, vamos a repasar las palabras que hemos aprendido hoy. Conmoción, un sentimiento de pena o de tristeza muy profundo, masivamente, en gran cantidad, ahorcarse, quitarse la vida colgándose por el cuello con una cuerda, recursos humanos, el departamento de una empresa encargado de contratar o de despedir a los trabajadores, sindicatos, asociaciones de empleados cuya labor consiste en defender a los trabajadores frente a la empresa y delito, acción o actividad que va contra la ley. Espero que este programa te hayas permitido mejorar un poco más tu español. Y recuerda que puedes consultar la transcripción si todavía tienes alguna duda. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!